cómo ampliar pantalla con botón en xiaomi redmi note 8 si quieres ampliar la pantalla utilizando el botón de accesibilidad en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas activar esa opción como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero que vamos a hacer es entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta ajustes adicionales entra dentro y ahora vamos a entrar en accesibilidad bajamos y entramos en ampliar y en ampliar con botón activamos esta opción y ahora para ampliar le vamos a dar un toque al botón que aparece aquí abajo en la parte derecha el de accesibilidad le da aquí y ahora tocar donde quieres ampliar imagínate quiero ampliar aquí pues así sería espero que te haya servido el vídeo si te ha servido te agradecería un me gusta hasta la próxima